bienvenidos a un nuevo retro gameplay yo soy maxi flaco y esto es pro evolution soccer 2011 si todavía no vieron el de fifa 11 por dos razones o me equivoqué y sale primero este después del fifa 11 así que no se lo pierdan pronto o ya salió y no lo vieron así que no se lo pierdan véanlo adivinen adivinen dónde puedo ir dónde puedo ser capaz de ir a ver dónde les parece que la liga española que no está licenciada como el nombre de la liga porque se está en otro juego vivir con el barcelona y el 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 atlético no al real madrid pero bueno españa entera se paraliza para vivir el más apasionante de los derbys les habla carlos martínez desde el cano y conmigo está julio maldonado maldini que tal carlos la verdad que viendo los equipos desde por la mañana estaba claro que va a ser un partido precioso y y me parece que arrancó el fútbol y arrancó el fútbol entonces definitivamente la jugada comienza con ese balón en profundidad mixta visión la cabeza sólido muro defensivo muy gran colaboración cristiano ronaldon te llega al contragolpe y para ese tiro a retrasar sergio ramos con que valentía se lleva esa pelota no ha pitado nada entrada correcta ibrahimovic pero no pudo agarrarla y guay creo que había un botón nos acercamos al final de la primera mitad con empate en el marcador un raso y por abajo no es esto lo que se espera de un jugador de esta categoría y recién ahí se llega el momento de si arrancó el segundo tiempo si vamos a más lupi ¡Cocó! ¡Y gol! ¡El primero del partido! ¡El Real Madrid ha inaugurado el marcador! ahí hubo una buena coordinación entre los dos jugadores acomodó bien la carrera para no entrar en el fuera del juego y llegó bien a ese pase adelantado que le enviaron el público comienza a impacientarse no están contentos con la falta de garra de entrega de su equipo han ganado la posición ¡Recibe en posición de tiro! ¡Tienes que avanzar! ¡Chobi! ¡Esa va al segundo anfiteatro! ¡Cuidado que ahí la pueden montar! ¡Bien! ¡Bien defendido! Villa Ibrahimovic ¡Excelente pared! ¡Sí! ¡Ahí está el empate! ¡De nuevo empasados! El equipo se concentra A ver quién es el guapo que se atreve Su carrera estuvo en perfecta sintonía con el pase que recibió Una vez que llegó la pelota solo tuvo que meterla ya No entendí lo que tengo que hacer Cristiano Ronaldo Ronaldo Yo estaba por decir que debe estar en la misma pero parece que no está tan en la misma Balón a la red ¡Y gol! Le ha ganado la partida al portero Bueno ya sabemos que en cuanto toca la pelota el público siempre espera alguna genialidad suya Ahí tuvo verdadero instinto matador porque en cuanto recibió el balón la gente sabía perfectamente lo que iba a hacer Un solo gol le separa a 5 minutos del tiempo reglamentario Se anticipa a todos el guardameta Un jugador en la patio Xavi Estamos en los últimos compases del partido Tienen que darse prisa ya No parece que tenga mucha prisa por llegar arriba Bueno Mucho parece que va a perder este partido La adelanta con un gran golpeo Muy al pase ya Aunque no, parecía que... Sí, así llegamos al final del partido A pesar de intentarlo con todas sus fuerzas Se van derrotados de aquí Los jugadores estarán decepcionados porque jugaron Una lástima que el Manchester City no esté licenciado Perdón El Man Blue no esté licenciado Seguro que ambos equipos tenían este partido marcado en rojo en el calendario Les habla Carlos Martínez desde Old Trafford en Manchester Y a mi lado está Julio Maldonado Una de las zonas más emblemáticas de este enorme estadio es la parte de la grada conocida como Strefford Albergaba a los incondicionales del Manchester United Y una vez se midió que el estruendo que armaban era mayor que el de un reactor Ahí está Rooney Silva Han ganado la posición Aleja el peligro Se queda con la pelota Defensa y a la vuelta a empezar Carrick Así regala la posición Están pensando cómo burlar a la defensa Esa Rooney Retrasa de nuevo Ok Bueno ¡Nervado! ¡Han inaugurado el marcador! ¡Qué gol! Estamos en el Ecuador de la primera mitad y ya están por delante Puede que dispare solo con la pierna buena, pero es un jugador de una gran calidad Sabíamos que iba a ser gol ¿Ves? Ahí hay falta Si llegaba a robarle la pelota así ¡Qué inteligencia para quitarle la pelota! ¡Por la fuga! ¡Por el bato! La pelota acaba en las manos del portero ¡Qué listo! Ideal ¿Vale? Ideal La ha reventado Bueno, quise sorprender Esa y quiere buscarla a la calle Puede ser un gol de mitad de acá Puede intentar entrar en el área Pie Pero tira el pie No han perdido el balón Siguen atacando Hay tres en el área Ok No ha pasado todo el peligro Ah, bueno Han transcurrido 15 minutos de la segunda mitad ¡No hay fuera de juego! Fácil a las manos del arquero Bueno ¡Nos tienen asco a saber qué se le ocurre! No pueden perder más tiempo en la medular Tienen que irse arriba Pues si no, tres contra uno Falta Falta Pasó la línea Y es córner Menos ¡Meno! Uy, hasta el arquero Vamos a ver si convierten Mantienen bien la presión aquí de cara al gol La pegó alta Sin peligro para el portero ¡Dale! Sí, así llegamos al final del partido El técnico estará feliz Han dado una auténtica lección de fútbol Han jugado un partido muy completo Han salido Y termina así el espectáculo Gracias Julio No hay tiempo para más En el 2006 Creo Creo que... No, no El del 6 No sé si era un retro gameplay Sí, un retro gameplay No me acuerdo en qué momento lo hice Pero había un momento en el que lo hice No me acuerdo si se llamó el retro gameplay Eso es lo que me quedé pensando Lo que pasa es que lo grabé como una prueba Pero bueno, es súper grande Está el de Pulsor Soccer 3 También Y bueno, este se agrega la historia de los Retro gameplays de Pro Evolution Yo soy Maxi Flanger Y nos vemos en la próxima